Declara que es norma permanente del Ayo Club Internacional fomentar y promover el bienestar general, ayudar a crear y mantener las condiciones bajo las cuales el hombre y la naturaleza puedan existir en fructífera armonía y cumplir los requisitos sociales, económicos y otros de las generaciones presentes y futuras de la humanidad. Lograr esta meta ambiental exigirá que los ciudadanos y las comunidades, las empresas y las instituciones en todos los niveles acepten la responsabilidad y participen todos en forma equitativa en los esfuerzos comunes. Individuos de todas las actividades y organizaciones en diversos campos, por los valores que representan y por la suma de sus actos, plasmarán el ambiente mundial del futuro. Los gobiernos locales y nacionales, dentro de sus jurisdicciones, soportarán la carga más pesada en una política y un acción ambiental en gran escala. Un tipo creciente de problemas ambientales, sean a nivel regional o mundial o afecten al ámbito internacional común, requerirán una amplia cooperación entre las naciones y una acción de las organizaciones internacionales en pro del interés común. El biomismo es una de esas organizaciones internacionales que deben unir sus esfuerzos para preservación y mejoramiento del medio ambiente humano para beneficio y prosperidad de todos. Eso es una declaración de fe y de compromiso para estudiar y tratar de que todos comprendan la importancia de nuestro comportamiento, de nuestra vida cotidiana para preservar el medio ambiente. El medio ambiente, el ambiente que nos da la vida, al agua, al aire y a la tierra. Y tenemos la obligación de preservar ese medio ambiente y que nosotros y ustedes sean propagandistas de que nuestros mayores también se preocupen por esa constatación del medio ambiente. Hay unas cifras que no hay para que se acuerden, sino para que vean la importancia de la cosa. Se estima que existen en la tierra unos 300 millones de especies en el planeta y a una de las cuales el hombre es patenista. Hay insectos suficientes para después darles la palabra al compañero Margoza, que es ingeniero autónomo, que sabe del tema y que nos va a conversar sobre estas mismas situaciones y cuáles son los elementos que están contaminando la naturaleza. ¿A causa de qué? A causa de la conducta de los hombres, de nosotros mismos, que no cuidamos lo que tenemos. Bueno, estiman en unos 50 millones al año la pérdida de suelos en el territorio uruguayo, que se van por las vías de enanas, con los arroyos, con los medios y cañadas. Es un recurso que es prácticamente difícil de recuperar. Lleva muchísimos años recuperar la capa arable de suelos y eso se viene año a año, año a año a año. De las prácticas agrícolas, también, que utilizaban esta acción de pesticidas a la que funcionaba de carne. Muchos de sus clarecidas por la cadena alimentaria van a pararse de más de años. Y eso, de los derechos humanos, ya agua y líneas, ya las razas tienen acumuladas pesticidas a la que se hace. La respuesta que ha tratado de los agentes psicólogicos, de las organizaciones intergovernamentales, a este problema es basarse a la agricultura ecológica. e interpolos a Ellefna ecológica Incluso al andersapsi Y esta parte de colores la que van a poner? E organise Claudio, también, que fue quien hizo la incidencia. Claudio, ¿nos pueden socorrer? Vení, Vasco, vení, no te tranquila, por lo menos.